Vida Urbana Siento, miento, quiero expresar mi último aliento Cada batalla es un paso lento Quiero escapar de los sentimientos, los malos momentos Un sistema falso que no te habla de esto El esfuerzo ahora se convierte en verso Másticalo, fenómeno del tiempo Escúchalo, así muere en el infierno Mato cuervos, no soy un ciervo Diferente a Risto, soy de carne y hueso Escapo en la tinta, ahora es un libreto Te guste o te moleste, conectando al fuego no es un boceto La vida sigue, sé que hay derrotas Se convierte en notas, fantasmas en gotas Vencedor del duelo, dilema de respeto si lo digo es cierto La vida sigue, sé que hay derrotas